Visítanos en asdetrébol.com, la mayor tienda de magia con los mejores precios. Puede que, allí, no da un poco de laética perdónica. Larten a dos Hansos a pool, aún así necesitan que la semana. También están en la primera parte peor que está inhibitado. mettiendo este vídeo, no está equivocado peroché a verlo extracas mineros han strapiado en la primera parte de la deca Place en la? Por ejemplo, esa es una quarter de una deck, un piezón. Vamos a ver, si no es muy alto y otro parte acá en la otra, y la final parte es aquí. Si uno de los cuartos сложan, nos da esa mitad de la deck. Si uno de los cuartos a MHker, me da todas mujeres Vedas dos dos de distress. Si uno de estos cuartos a ellas nos da équilad. Adriano que no parece que está haξado, pero eso es mal día es en cuenta de que unaomo dediecedores en esta parte. En realidad, si me askingas por debajo de la déficitsela de, veamos, ¿Cuál es el número de cuatro más poderosos en cualquier deck de las playas? ¿Qué dirías? La Aces. La Aces, buen choice. Y si te llamas uno de esos aces, ¿qué dirías? La Aces de Spades. Y si pudiera llegar a este pack y pegarle una carta y la Aces de Spades appeared, ¿verdad sería muy cool? Eso es muy cool. Pero es muy fácil, tengo que ser honesto. Es muy fácil, en realidad, porque puedo hacer cada uno de los aces a cada vez que quiero, porque están todos dentro de la deck. ¡Eso es cool! No te contaré a nadie cómo lo hice. No, no. No te contaré a nadie cómo lo hice. No te contaré a nadie cómo lo hice. ¡Vamos! ¡Ya ven!